Hola amigos, bienvenidos al segundo video en el primer módulo del curso especial para la gente que quiera aprender a dominar Facebook para negocios. Bueno, pues yo quiero explicarles en este video de una forma simple y fácil de entender cómo funciona el mercadeo en Facebook. Es una pregunta muy simple, pero a la misma vez una pregunta que muchas personas no saben cómo responder. Y les quiero explicar, porque básicamente, como ustedes saben que yo les expliqué en el episodio anterior, en el video anterior, Facebook fue una plataforma que empezó con una idea de ser una plataforma donde todo el mundo se conectaba, ¿no? O sea, esa es su misión. Su misión es conectar al planeta entero. Por lo tanto, nosotros en Mercadeo TV estamos únicamente enseñándoles a ustedes, y a la misma vez yo también sigo aprendiendo, cómo nosotros tomar ventaja de esa comunidad gigantesca que ellos ahora están controlando. Todas las personas, todos los días, 8 de cada 10 personas en promedio, en países que ya tienen tecnología, están conectados en Facebook todos los días. Más que en Twitter, más que en Snapchat, más que en YouTube, más que todo. Mucho más. Nadie se acerca a la cantidad de gente que está activamente, diariamente conectada en Facebook. Todos son segundos lugares y no hay competencia. No hay competencia de ninguna, ¿no? De hecho, la única competencia más cercana que tienen, está un 50% por debajo, es su propia compañía, que eso lo vamos a ver más adelante, que es Instagram. Entonces, las personas están todos los días en sus aparatos electrónicos. Todos los días, si quieren ver qué está pasando con sus familiares, con sus amigos, quieren ver qué están pasando en su vida, en general en la vida de la gente alrededor de ellos, que es importante para ellos. Lo que nosotros hacemos como marketers, como dueños de compañía, como personas que están construyendo un negocio, es les damos un poquito de dinero a Facebook, al igual que uno se lo da a un periódico, o a una televisión, a una revista, un magazine, ¿verdad? Le damos un poquito de dinero a Facebook y Facebook agarra nuestra información y se las pone al frente de ellos, ¿verdad? Les voy a dar unos ejemplos de cómo funciona eso. Ustedes saben que aquí conmigo, de hecho, yo estoy grabando este curso y yo nunca lo paro, nunca. O sea, es como si estuviéramos en vivo completamente, porque a ustedes que están conmigo aquí, están acostumbrados a ver el factor humano de mí. Si yo meto la pata, la meto con ustedes y yo no tengo que cambiar eso. O sea, que yo grabo este video, yo grabo este curso avanzado para ustedes y no lo reedito. Esto es lo que es y ustedes lo van a ver conmigo aquí a la misma vez y nunca lo voy a reeditar, ¿ok? Eso es simplemente, aquí lo grabo, aquí se lo presento y ustedes absorben como si estuvieran casi conectados conmigo en vivo. Aparte de lo que vamos a estar haciendo continuamente en Mercadeo TV, que vamos a hacer Facebook Live y todo, especialmente para ustedes que han confiado en mí y nos han dado, se han hecho miembros de esta súper comunidad de personas que quieren aprender a cómo tomar ventaja del mercadeo digital, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos ejemplos de cómo funciona el mercadeo digital en Facebook, ¿ok? Vamos a entrar a mi Facebook personal. Un segundito, entramos por aquí. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí estamos en el administrador comercial. Voy a entrar a Facebook.com Y voy a entrar con mi cuenta personal. Vamos a iniciar sesión. Bien, entonces aquí estoy. Me voy a acercar un poquito a la pantalla para que se vea mejor todavía. A ver, que se vea perfectamente bien. Ok. Me parece que ustedes la pueden ver muy bien ahí. Ok, entonces, me voy a acercar a una cosita. Por ejemplo, esto es una publicación de una página que yo sigo. De hecho, Metabolismo TV es la página que es de mi papá. Ese señor que está ahí, mi papá Frank Suárez. Donde yo soy el encargado de esa página y del crecimiento de ellos a nivel mundial, ¿no? Todo eso. Natural Slim, etcétera, ¿verdad? Ahora, vieron que aquí simplemente dice Metabolismo TV. Si se fijan aquí de cerca, ¿verdad? Ven esto que está aquí. Dice Metabolismo TV. No dice nada más. Dice el tema, ¿verdad? Del episodio y todo eso, ¿no? No hay nada más aquí. Absolutamente nada más. Ahora, miren la diferencia. En el mercadeo en Facebook, la gente que está haciendo mercadeo, aquí, este próximo que está aquí, Frank Kern. Ok, vamos a ver lo que dice la traducción para que, para, para que, qué fabuloso, ¿no? Que Facebook yo le puedo apretar un botón y me lo puede traducir. Así. Wow, increíble, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, esto que está acá tiene un factor diferente. Y quiero que ustedes empiecen a observar esto. Miren qué sencillo. Frank Kern, aquí abajo dice, publicidad. Publicidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que Frank Kern, ese muchacho, está pagando para ponerse al frente de mí. Al frente de mí. Él está pagando dinero a Facebook para que encuentre a alguien como yo. De hecho, yo me puedo poner bien específico y yo puedo descubrir exactamente por qué esa promoción está entrando en mis líneas. Es una cosa increíble. Mi gente, una realidad. Nunca hemos tenido acceso a tal cosa. Nunca he tenido acceso a una plataforma que tenga tantos detalles personales de cada persona, de la vida, de toda esta gente, ¿no? Así que es algo muy especial, ¿no? O sea, mira, vamos a ver el ejemplo de esto. Ya que estamos en un curso avanzado en enseñar cosas a ustedes. Si ustedes se fijan aquí, al lado, ¿verdad? Hay una flechita. ¿Ves esa flechita? Aquí está Frank Kern, ¿verdad? Dice publicidad. Él está pagando. Él está pagando para que ese anuncio lo pongan a la frente de mí. ¿Qué me quiere vender? Dice, ¿realmente necesitas credenciales elegantes para atraer a los clientes adecuados a tu negocio? Ahora, miren qué otra cosa interesante. ¿Cuál es mi área de especialidad? Ustedes todos pueden responder esa pregunta. ¿En qué me especializo yo? Claro, yo me especializo en marketing, mercadeo. ¿Y qué ustedes creen? Que eso coincidencia. Que una persona encargada, que una persona que sea un marketer, ese señor que está aquí, ese señor, Frank Kern, eso es lo que él hace. Frank Kern, ese señor, es un marketer profesional avanzado, que enseña tecnologías y cosas avanzadas de marketing, ¿no? Entonces, como les digo, Frank Kern se comunica con Facebook para que Facebook le ayude a alcanzar a personas con intereses similares a los de una persona que está interesada en marketing. Porque Frank Kern quiere ponerse al frente de mí porque sabe que yo probablemente voy a reaccionar a su información porque yo soy la persona correcta. ¡Qué maravilla, ¿no? Nunca hayamos tenido un potencial de seleccionar a nuestra audiencia al pie de la letra como eso, ¿no? Es una cosa ¡wow! Ahora, un consejo para ustedes. Cada vez que ustedes quieran saber por qué les están poniendo un anuncio al frente de ustedes, yo lo hago eso obsesivamente. Lo hago desde mi teléfono, ¿ok? Aquí hay una opción. Aquí es el anuncio, ¿verdad? Del marketer. Aquí hay una opción que tiene una flechita, ¿verdad? Y dice, vamos a ver. ¿Por qué veo esto? Vean esto. ¿Por qué veo esto? Facebook nos está ofreciendo una oportunidad a nosotros de descubrir por qué estamos observando esa publicidad. ¿Qué está usando Facebook para conectarlos conmigo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Por qué veo esto? Seleccionamos esto que está acá. Y dice, un motivo por el que estás viendo este anuncio es porque Frank Kern quiere llegar a las personas a las que les gusta su página. Sencillo como eso. A mí me gusta su página. Puede haber otra cosa como, por ejemplo, un motivo por el que estás viendo esta página. Este anuncio es porque Frank Kern quiere llegar a las personas que están interesadas en mercadeo digital. O sea, es increíble las diferentes opciones. Como les digo, en el curso, mi gente, en el curso, a todos ustedes que están aquí conmigo, van a aprender con detalle paso a paso. Más aparte de los eventos en vivo conmigo, en el grupo privado y todo eso, van a aprender más detalles acerca de las diferentes formas de targeting, ¿verdad? De seleccionar a la audiencia correcta. Eso lo vamos a seguir cubriendo. Si te fijas, aquí tú tienes una opción. Facebook hace esto como para proteger al usuario. Donde dice, tú quieres ocultar todos los anuncios de este anunciante aquí arribita de mí, ¿no? Este, ahí tú puedes seleccionar eso y ya no vuelves a ver un anuncio más de esta persona, ¿no? Ellos hacen lo posible para proteger tu experiencia. Vamos a ver otra vez. Seguimos en Facebook. Aquí estamos en la plataforma de Facebook donde nosotros estamos. básicamente se supone que estamos siendo entretenidos en el teléfono principalmente o en la computadora. Y estamos viendo cosas que nos interesan, amigos, fotos de familiares, actividades bonitas, fiestas. Estamos bien entretenidos. Entonces, ¿qué pasa? Promoción. Vamos a contar cuántas veces uno ve un pedazo de publicación hasta que veamos otra promoción. Seguimos. Entonces, ese es alguien que yo sigo. Eso es orgánico. Eso no, esa persona no pagó. Él, él paga mucho para, para que, para encontrarme a mí. Pero en este caso no pagó porque fíjense que no dice publicidad. No pagó, ¿no? No pagó tampoco. Tampoco pagó. Fíjense que yo uso Facebook para entretenimiento, ¿no? O sea, como les digo, no, 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 perdón, no para entretenimiento, sino para aprender. Porque como yo siempre estoy aprendiendo, yo me conecto con la gente que me enseñan, ¿no? Entonces, ok, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Social media examinador. Wrap your baby. Una persona, esta persona aprendió conmigo a hacer marketing en un evento. Y yo lo sigo para ver cómo ella implementa las cosas que aprende, ¿verdad? Ok. Vamos como por seis publicaciones ahorita que no son públicas, que no son promociones. Diego Stommel. Amigos de nosotros. Seguimos, ¿verdad? Aquí hay una actualización de una foto. Ocho. Vamos como por ocho. Ok. Seguimos. Nueve. Amigos. Amigos. ¿Verdad? Seguimos para acá. Ok. Relegamos a otra publicación. Fácilmente, ¿verdad? Dice publicidad. En ese caso, yo pasé como por diez publicaciones antes de llegar a una promoción nueva. ¿Qué pasa? Yo he visto que en promedio entre cuatro a diez publicaciones entra un anuncio. Cuatro a diez publicaciones, un anuncio. Cuatro a diez publicaciones, un anuncio. Ahora, es importante entender por qué hacemos eso. ¿Por qué Facebook hace eso? ¿Qué ustedes creen, no? La lógica dice que si ellos ponen anuncio, 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 anuncio. ¿Qué va a pasar con la experiencia del usuario? Si yo estoy viendo mi teléfono y yo estoy nada más, anuncio, 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 anuncio. Yo voy a decir, oye, yo no quiero ver Facebook porque son puras promociones. Así que lo que hace Facebook es que te da información que te interesa a tus amigos y tus familiares y tu gente y lo que tú te gusta. Y te tiran a publicidad. Más información, te tiran a publicidad. Es una cosa maravillosa. Es genial. Porque de esa forma, uno se mantiene entretenido, pero a la misma vez, uno de vez en cuando tiene una publicidad al frente que lo para. O sea, aquí yo puedo ver, ah, Robert Kiyosaki, ah, me gusta esta página. Sí me gusta. Perfecto. Si se fijan, yo seleccioné me gusta y puedo ver lo que la persona tiene para compartir. Puedo ver su video, lo puedo abrir, puedo interactuar. Aquí, Robert Kiyosaki está pagando para posicionarse al frente de mí. Obviamente, Robert Kiyosaki también está conectado con algo que me interesa a mí. Para todos aquellos que ustedes conocen a esta persona, él fue el que escribió el libro famoso que se llama Papá Rico, Papá Cobre. Papá Rico, Papá Pobre. Me parece que es la traducción en español. Y él habla acerca de inversionistas, la bolsa de valores, el bienes raíces, todo eso, ¿no? Entonces, está conectado con las áreas de interés mía. Entonces, nuevamente, yo puedo ver, ah, ¿por qué me pusieron esta promoción que está aquí? Vamos a ver. ¿Por qué estoy viendo esto? A ver qué dice. Un motivo por el que está viendo este anuncio es porque Robert Kiyosaki te agregó una lista de personas a las que quiere llegar en Facebook. Pudo hacer esto porque figuras en su lista de clientes o porque le proporcionaste tu información de contacto fuera de Facebook. ¿Qué creen? En el pasado, en algún punto, yo le di mi información a Robert Kiyosaki. ¿Quién sabe cuándo fue? Yo ni me acuerdo cuándo. Pero te garantizo que yo se la di. Entonces, ahora Robert Kiyosaki, su compañía, le metió la información, se llama una ODI, eso lo vamos a ODI, es un público personalizado. Le metió los e-mails, los correos electrónicos y los teléfonos y Facebook me localizó y ahora me pone una publicidad de eso. Eso lo vamos a cubrir más adelante. Me parece que es en el módulo número 6 del curso que están haciendo ahora, ¿no? Así que, poco a poco, vamos a ver pasitos de bebé, ¿no? Entonces, como les digo, es una maravilla, ¿no? Y así sigue todo este proceso. Aquí uno puede ver, si tú sigues haciendo el experimento, tú vas a ver cuántas publicidades hay, por cuántas publicaciones hay, ¿no? Entonces, en promedio siempre vas a encontrar que es entre 4 a 10. Así funciona el marketing en Facebook, mi gente. Es una maravilla porque protege la experiencia del usuario y a la misma vez te permite a ti como el marketer invadir el territorio de la persona para que ellos te presten atención. Una cosa maravillosa, ¿ok? Entonces, más adelante cubrimos más a fondo otras cosas, pero quería cubrir con ustedes el tema muy, muy, muy importante en referente a, pues, cómo funciona el mercado en Facebook, ¿no? Así funciona el mercado en Facebook. Así nosotros penetramos el espacio de otras personas y capturamos ojos. Ese es el nombre del juego. Atención. Mientras más logremos capturar estos ojos, más jalamos a otras personas y más eventualmente podemos crear productos, servicios para que esa gente se beneficie de nosotros, mi gente. Una cosa maravillosa, una cosa poderosa. Los invito a que sigan aprendiendo. Pasamos al siguiente módulo prontamente. Un abrazo.